Cuando de noche borracho de amor, buscando algo que calme el dolor No hay medicina, tan buena amiga, que me haya enfado, olvídame de tu dolor En mi cabeza no hay nada normal, las putas neuronas se han alargado ya No quieren saber nada de mí, dicen que las mato pensando en las gachas Con razón que no quiere salir, a conocer otra mujer Está cansado ya de sufrir, y por una por otra siempre me dejó la soñar Puede que mañana me salga de ti, pero hoy no vale la pena nada Compraré una botella, recóndame, para quitarme la luz Y así va a ser, basta ya de sufrir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!